Para mí es un placer poder encontrarme con ustedes a través de las redes sociales y colaborar un poco en la preparación para la vivencia de la Eucaristía de este domingo. Los animo a no quedarse sin la Eucaristía hoy, sino que al contrario, prepararse, ir a la iglesia, al templo, en familia, ojalá, a vivir este milagro de amor. Esa experiencia personal con Jesucristo a través de la Santa Misa, allí con el sacerdote, con los hermanos. Y hoy precisamente nos vamos a encontrar cómo el Señor nos anima a que esa fe que Él nos ha regalado en el bautismo crezca y se proyecte. Y para ello nos encontraremos con tres lecturas hermosísimas, el siervo sufriente de Isaías en el capítulo 50, unos pocos versos, la carta a Santiago que es muy cuestionante, el capítulo segundo, y el Evangelio de San Marcos, capítulo octavo, versos 27 al 35. Un texto que muchas veces lo hemos leído, pero que siempre nos dice algo nuevo. El domingo anterior, la Palabra de Dios nos invitaba a dejarnos sanar en el oído y en la lengua para poder escuchar y hablar con los hermanos, especialmente en la familia, en la iglesia. Pues bien, el Señor hoy, que quiere un discipulado misionero, nos va a completar ese círculo de amor que es envolvente, pidiéndonos que abramos el oído, ya no solamente para escuchar al hermano, sino para escuchar a Dios mismo, para establecer una relación fuerte con Jesús, que desde luego desemboca en la relación con los hermanos. Él me abre el oído, para que escucha su palabra y así pueda percibir la cercanía de Dios, que guerrea conmigo, que me defiende y que me permite saborear la victoria. Y aparece entonces esa imagen hermosísima del Antiguo Testamento, de Señor Dios de los ejércitos, el Dios que combate conmigo, el Dios que pelea conmigo y me defiende. Hermosísima imagen que muchos le sienten un poco de pavor por un lenguaje violento, pero no, no es así. Es un Dios que camina, que defiende, que protege, que aboga por sus hijos. De esta manera, el Señor me pide encontrarme con Él y poderlo amar. Y por eso vamos a decir con el salmista, amo al Señor porque escucha mi voz, porque defiende mi vida, porque me rescata. Y vamos a tener tantas razones para decirle, Señor, yo te amo. El Evangelio, por su parte, hay una pregunta fundamental, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y hay muchas respuestas, pero hay una importante, la tuya, porque Dios te pregunta a ti, y yo para ti, ¿Quién soy? Y eso depende de cuánto lo escuches, de cuánto percibas la presencia de Dios junto a ti, de cuánto experimentes el amor de Dios. Habrán muchas respuestas, pero la tuya es la importante, bueno, la mía también. Ante esa respuesta, fijémonos cómo el apóstol Pedro lo reconoce y lo revela. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta allí el texto como que se corta, pero el Señor comienza a predicarle el queridma. El Hijo del Hombre va a tener que sufrir, que ser crucificado, que va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Hoy el queridma es más dulzón, más romántico, pero para ellos era muy duro y no lo soportaron. Bueno, tanto así que Pedro reclama a Jesús, lejos de nosotros, que te pase esto, yo lo voy a impedir, y trunca el plan de Dios. Por eso, por hacer las cosas a su manera, Jesús le va a decir, ponte detrás de mí, porque piensas más como los hombres que como Dios. Dios, ponte detrás de mí. Y saben que yo he pensado hoy, cuántos sacerdotes, religiosas, obispos, laicos, gente comprometida en la parroquia, el Señor le diría, ven, ven, ponte detrás de mí. Porque tú quieres hacer tus planes y los planes de Dios. Tú buscas otra cosa. Porque a veces desdibujamos la iglesia de Dios con caprichos personales. Ustedes me perdonan que yo hable de esta manera, pero fíjense, y fijémonos, que el Señor nos reta a vivir el Evangelio. Mire, el que quiera, venece conmigo libremente, que venga, que tome su cruz y me siga. Pero que haga mis planes, porque el que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perderla, la ganará. El Evangelio es un reto. Miren que a mí, personalmente, me cuestiona cuando la gente piensa que ser católico es lo más chévere, porque uno viene, escucha la palabra, acumulga, reza, y no pasa nada. No pasa nada porque tú no te has tomado en serio la fe. Pero si hoy te tomas en serio la fe, tu vida va a salir completamente renovada. Y es esa la experiencia de fe que quiero pedirles, que cada uno se dé la oportunidad de vivir hoy en la Eucaristía. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y ha de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz semana. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido que oren mucho por el don de la lluvia. En Tolima, este pueblo necesita mucho la lluvia. Y esta semana vamos a lanzar las redes para tratar de formar más pequeñas comunidades en nuestra parroquia. Vamos a hacer misión y necesitamos la oración de ustedes. Buen domingo. Que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración. Gracias.